Más de 700.000 personas no pagaron el impuesto sobre circulación de vehículos cuyo plazo venció este jueves. A partir del 1 de agosto se deberá cancelar el 100% de multa. El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAD, Carlos Muñoz, informó que hasta el día en que venció el plazo, 1.381.053 contribuyentes cancelaron dicho impuesto, que totalizó una cifra de 449.85 millones de quetzales de los 566.23 millones que se tenían previstos. Muñoz reafirmó que no habrá ninguna prórroga y que quienes no hayan cancelado deben pagar una multa del 100% más una tasa de interés del 13% mensual. Además, como un método para ahorrar fondos, el fisco retiró la entrega de la calcomanía y la sustituyeron con una impresión en papel, lo que lo hace más accesible, puntualizó el jefe de la SAT. Asimismo, el director de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, aseguró que a partir de este viernes, comenzarán operativos en diversos puntos de la ciudad para verificar que los automovilistas lleven la impresión del pago del tributo.